Excelente miércoles, esto es lo que está destacando en el tema nacional. A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública expresó que sí existen las condiciones adecuadas para que los alumnos regresen a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Ya se hizo el llamado a los comités participativos de salud escolar integrados por docentes, madres y padres de familia, directivos, así como el personal administrativo y de mantenimiento, para que acudan a colaborar en las jornadas de limpieza que se realizarán a partir de este 11 al 13 de agosto como parte de un regreso seguro. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante la mañanera que se extendió una invitación para que su homólogo estadounidense Joe Biden venga a México. Aseguró que la fecha tentativa para la reunión entre ambos mandatarios sería a finales del próximo mes de septiembre, sin embargo, será a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se den a conocer los detalles pertinentes. Gregorio Pérez Gómez, fiscal de justicia indígena del estado de Chiapas, fue asesinado con al menos seis impactos de bala la noche de ayer cuando conducía su automóvil en San Cristóbal de las Casas. Tenía a su cargo las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Panteló, donde miles de habitantes fueron despojados ante enfrentamientos contra hombres armados. Autoridades de la Fiscalía General de aquella entidad reprobaron este crimen y aseguraron que se investigará hasta las últimas consecuencias. Esto fue México en 24.